En el año de 1976, estando yo en vacaciones, vi por televisión que necesitaban bacteriólogas, odontólogos, arquitectos, médicos, bueno, una serie de profesionales para el ejército. Allí llegué, me recibió un señor, me llevó donde un médico y el médico empezó a realizarme una serie de preguntas. Entonces cuando llegó a la parte de psiquiatría me dijo, en su casa o en su familia ha habido locos. Le dije, no doctor, ¿por qué? Dijo, porque usted es la primera. En la escuela militar sacaban una revista que se llaman Armas y Letras. En el año 76, cuando nosotros fuimos a ascender, salió precisamente lo del primer curso mixto de profesionales. Nosotros fuimos 34, de los 34, 12 mujeres. Yo me sentí muy contenta. Yo, a mí me trataron muy bien. Yo no tuve inconvenientes con los hombres, al contrario. Como fuimos las primeras y duramos casi tres años para que luego las de la Fuerza Aérea ingresaran, íbamos nosotras por las unidades militares y pues todo el mundo sorprendido de ver mujeres y no sabían cómo tratarnos, pero llegábamos, nosotros recibíamos y allí nos encontrábamos que nos tenían flores, que nos tenían nuestro alojamiento, que nos recibieron muy bien. A finales de ese año, el 76, decidimos a algunas solicitar hacer curso de paracaídas. Efectivamente, el ejército nos autorizó a ser paracaídas. Cinco fuimos a curso. Fue también una emoción muy grande. En pistas, aprender las caídas, aprender a botarnos del avión. No, para nosotros fue algo espectacular. En la vida militar, también conocí al que fue mi esposo. Con él me casé y tuve dos niñas. De todas formas, en una emboscada en cumplimiento del servicio, él como comandante de contraguerrilla, en cumplimiento del servicio, él falleció. Fui ascendiendo y fui ascendiendo y, a Dios gracias, en el año 95, ascendí como coronel. La primera coronel en Colombia. Tuve ese gran honor. Me sentí muy feliz con ese honor, con esa gloria, con esa belleza, con ese amor. No, llevamos mi ejército. En Colombia solamente había un dispensario, pero una vez que ingresamos y se iniciaron a crear los diferentes dispensarios en las diferentes partes de Colombia. Yo, como bacterióloga, trabajé al principio en el laboratorio, pero por necesidad del servicio, tuve que salir a la escuela de artillería, fundar allí el dispensario de la escuela de artillería. En Cúcuta también, organizar. Luego estuve en Florencia. Regresé nuevamente a Bogotá, a la escuela de artillería, y de allí me pasaron al dispensario de la carrera séptima con 52. Y allí, pues, terminé mi vida militar en ese dispensario, como jefe de ese dispensario. Han sido momentos maravillosos, porque esto en la vida civil, uno no lo ve, no lo tiene. Entonces, para nosotras era algo espectacular, algo diferente. ¡Suscríbete al canal!